este vídeo es presentado por mcguires la gente que ama los autos ama mcguires hoy vamos a llevar el mazda rx7 a un track day para ver cómo reacciona la gente mis estimados good morning por la mañana bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya se los dije el día de hoy el rx7 va a salir por primera vez a la calle y para estrenarlo lo vamos a llevar a un track day para ver cómo reacciona la gente porque a pesar de que tampoco es un exótico ni nada de eso definitivamente hay pocos rx7 en méxico aquí anda el buen ro revisando que todo está en orden para echarlo a andar aquí andamos el garillo dándole una detalladita porque a pesar de que los coches se cubren con plásticos pues siempre se les puede llegar a meter algo de polvo entonces le estamos dando una detallada con este que es el quick detailer de mcguires uno de mis productos favoritos es un gran producto para cuando el coche no necesita una lavada como tal pero si le vendría bien un trapazo y no se lo quieres dar en seco con esto protege la pintura súper bien como pueden ver ya quedó chulo chulo y brilloso y ahora vamos a darle una pasadita a las llantas y esto es lo que vamos a usar para limpiar rines y llantas este es el waterless wheel and tire recuerden que hay productos para cuando lo lavas pero estos son para cuando el coche ya está lavado simplemente le necesitas dar una pasadita y este es un producto que me gusta mucho porque no pasa nada si le cae al rin muchas veces hay productos que son sólo para llanta pero éste le puede caer a las dos cosas y funciona perfectamente bien ahí les va este es el antes echamos un poquito y un poquito al rin y así es como queda después chequense nada más que diferencia y obviamente cuando lo llevas a un evento son el tipo de detalles que hacen que el coche se vea un nivel arriba ok actualizaciones desde el último vídeo del rx7 el buen ro ya le quitó finalmente el ruido en la campanita esa que traía pegada que resulta que era como muchos de ustedes amablemente nos comentaron resulta que era este pin que es el pin de puerta abierta los pines están funcionando bien pero estaba a tierra estaba haciendo contacto lámina con lámina y entonces quedaba pegado entonces el buen rol le fabricó una junta para que yo no estuviera lámina contra lámina y se le quitó ese ruidito de este lado estamos viendo las bujías y se están lavando con gasolina para quitarles todo el aceite que pudieran llegar a tener porque en este tipo de coches es común que se mojen y pues si se mojan ya no lo prende ni thor el dios de los truenos y quienes creen que nos van a acompañar la aventura de hoy bananín iba y bananón ivonne y beth sergio peralta a ella lo conocían perfecto en este canal él es mickey pero hasta el hermano de sergio expertazo por chinterlomas vayan a visitar es el clon chapa salió menos tostadito eres luis miguel no es su primo hermano es miguel luis escuchen este es el famoso ruidito del que hablábamos pero ahora cuando cierras la puerta se quita que maravilla y entonces ya podemos usar el coche muy bien vámonos me gustan mucho los interiores de este coche son los ochentas en un coche oye se ve muy bien desde otro coche no lo había visto oigan pues ya venimos llegando al autódromo aquí viene el buen z atrás y déjenme decirles que el rx7 se está portando de maravilla la verdad no le exigido mucho esta es la primera vez que hace un recorrido como tal entonces pero todo bien lo único es que no marca no estamos dando cuenta como les dije la vez pasada que no marca ni gasolina ni temperatura yo pensé que éste sí lo iba a marcar ya con el uso pero pues resulta que no entonces hay que seguir haciendo cosas pero perfecto o sea llegó al autódromo sin el menor problema no vio nada de la tan está hermoso puedo verlo si por favor como te llamas mi bro carlos carlos que llegas a verlo tú vete si quieres no es una locura súbete suerte esto es una locura jajaja no manches como es los ochentas preciosos congelados está nuevo está nuevo está totalmente si está súper enterito me parece algo como muy irreal ver algo en en vídeo como desde que lo viste lo compraste electrónica y todo y estar en el área estar en él sí todavía le vamos a dar más cositas pero pero ahí la lleva cada vez le hacemos más más detallitos todo todo es una joya es una joya la neta que sí y este es el surú cupé del buen carlos que años amigo 1989 89 te diría que es una de las líneas más bonitas de surú que hay bien bien bonito ya está enterito van a más las vestiduras están de pelos son las originales y don sacaste un así de bien conservado se lo compré a la mamá de mi ex novia de la prepa neta si aprendan amigos no tienen por qué pelearse con sus ex novios y ex novias ya están agarrando auge los eclipses otra vez y pues aprovechando que el 370 z está estrenando llantas pues yo no me planeo meter el día de hoy al track pero como dice por ahí no es la flecha es el indio entonces vamos a tratar de ver si le podemos dar lata a coches más grandes vamos por el r8 vicky ok adelante por el r8 ya salió ahí va el cumplo de 420 caballos a ver a ver si lo alcanzamos qué bonito suena acá no 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 además vamos por el rs7 vicky el álbum adelante 331, 100 más que los otros, es el motor de un M3 en un M2 Vamos a ver si con el parzado lo vamos a dar Así anda mucho más que yo en la recta 6 pit turbo 6 pit turbo Aunque le acelere yo antes si se me va Pero a ver si las acciones trabadas lo alcanzamos Si lo apuntas A ver, a ver Adiós compañero Y por acá chequense nada más nuestra pop-up store de Living Dust Quien nos siga en las demás redes ya lo sabrá Pero para quien nada más nos siga por YouTube Tengo una marca de ropa con mis socios que son Darío y Víctor ¿Cómo están? Bien y usted Chido Supra, otra de Toretto, Godzilla Hay un poco de todo Chequense este termito Tuna no crust A ver quién entiende ese chiste Amigos, pues ya venimos de regreso del track day Me disculpo de antemano por el audio Porque como traemos las ventanas abiertas Pues no sé qué, también se vaya a escuchar Pero les quería platicar un poquito de cómo se maneja este coche Cómo se siente Esta, como les digo, es la primera vez que sale a la calle Ya en el video pasado lo habíamos logrado arrancar Y lo habíamos probado en el patio de maniobras Para ver que todo estuviera bien Pero nunca había salido a circular en las calles Lo primero que les puedo decir Es que el motor es súper suavecito Se siente que gira con mucha, mucha suavidad Comparado a cualquier coche viejo Y como que sientes que Pues que el motor transmite mucha vibración hacia la cabina Este realmente cuando está en ralentí Cuando está neutral Prácticamente ni siquiera te das cuenta que está prendido La suspensión la verdad es que se siente a toda madre El coche en tema de amortiguadores y resortes está muy bien Los frenos están un poquito esponjosos Sí, sí como que la primer mitad del recorrido Pues no hace, no hace gran cosa Entonces ahí a lo mejor habrá que pulgarlo Mira aquí tenemos nuestro coche cámara el 370Z La transmisión por otro lado Les decía que se siente perfecta Realmente todos los cambios De primera a quinta Los hace perfectos Y si igual las revoluciones Entran como si fuera una caja 2020 Está impresionante Ahora, ¿qué tanto empuja? Pues la verdad es que no tanto Creo que este coche de agencia Tenía como 70 o 80 cabellos de fuerza Es un motor que no tiene tanto torque En el rango bajo de revoluciones Empuja, pero empuja en altas Pero ¿qué les digo? Siento que el RX-7 está contento de haber salido De haber dado una vuelta Parte de la magia de un coche clásico O de un coche antiguo Es que siempre hay algo que le puedes hacer Siempre hay un detallito que mejorarle Un detallito que arreglarle Y eso es lo que los mantiene en buen estado Durante muchos años Es como darle mantenimiento A un buen reloj mecánico De esta rodadita Me llevo varios detalles Que tengo que apuntar Por arreglarle al RX-7 Yo creo que al motor Y a los Apex Seals A los sellos Les viene bien girar Limpiarse Descarbonizarse Yo siempre he dicho Que lo mejor que le puede pasar A un coche es que se use En este canal No nos gustan las reinas de garage Y los coches que no ven a luz del día Porque no vayan a perder su valor Pues espero que les haya gustado Mucho el día de hoy Quisimos compartir con ustedes Este día padre Entre amigos Ir a convivir con la gente Recuerden Que a mí me encuentran En todas las redes sociales Como Fercho Urquiza Si todavía no están suscritos Al canal Suscríbanse Porque todavía están a tiempo De participar Para ganarse El Mitsubishi Eclipse Que vamos a regalar Les dejo aquí en la descripción Todas las instrucciones Les mando un Gran, gran abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video